Rosy llega a Entre Jerez más divertida, versátil, camaleónica, a veces formal, con una producción entretenida que te hará vivir diversas emociones. Los viernes Entre Jerez son míos. Inicia ahora. Es lo que yo siento. Cada vez que un artista saca un nuevo tema, un video, siempre detrás, sale como algo negativo del artista o del tema. ¿No será esto un truco publicitario para que lo sigamos escuchando y viendo en la plataforma de YouTube para tener más seguidores? Entonces, eso es una buena pregunta. Déjenme decirles que estos artistas se rodean de publicistas porque el mundo de la música, si no se habla de ti, fácilmente queda sepultado. Y si no se habla de ti, es porque no estás pegado. Y para que sigan vendiendo copias y que la gente siga reproduciendo la música, tienen que sonar algunas cosas negativas. Porque cuando las cosas traen controversia, entonces llegan a más bocas de personas. Por ejemplo, fíjense cómo estoy yo hoy hablando de ese video y de que Shakira está acusada por plagio en este video. ¿Qué les parece? Pero el tema está muy bueno y me gusta cuando los artistas se unen y pueden hacer música de calidad y además con audiovisuales tan, tan profesionales como este de clandestino. Así que me encantó. Por eso damos inicio de esta manera a los viernes de Rosy Entre Jerez. Saben ustedes que los viernes son más ligeritos, con un contenido más ameno, para que ustedes se relajen. Mañana es sábado, un fin de semana. No pasamos la semana hablando de noticias a veces no tan agradables. Entonces los viernes vamos a coger los chilín. Agradecer a la Casa Dominicana, electrodomésticos en general. Facilidad para que te lleves todo. Recuerda que tenemos excelentes ofertas para ti, que te puedes llevar todo sin inicial y lo puedes pagar con cómodas cuotas. A nivel del país hay una Casa Dominicana, pero aquí en Moca nos visitas en la calle Presidente Vázquez, no, en la calle Antonio de la Maza, está la Casa Dominicana. 577-6930 es el teléfono para que contactes con nosotros. Damos inicio a Entre Jerez en el día de hoy porque los viernes son míos. Los viernes Entre Jerez son míos. Me gusta la musiquita que está de fondo, me encanta, me relaja mucho. Señores, hoy es Día Mundial de la Cerveza. Y usted dirá, ¿y por qué Rosy va a hablar de eso? Oigan, de que hoy es Día Mundial de la Cerveza bueno. Porque llegué a varios lugares en el día de hoy y me dijeron, me debe una cerveza. Porque ha salido una promoción de que a quien usted le debe una cerveza que se la pague, hoy precisamente. Pues hablemos un poquito más de este día y es que hoy se celebra el Día Internacional, el Día Mundial de la Cerveza. Una bebida que goza de fama internacional al punto de convertirse en un referente turístico en algunos países del mundo gracias a su calidad. ¿Ya se dan cuenta por qué bueno hablar de la cerveza? Además, esta es una bebida muy típica de nosotros los dominicanos. No hay un Dominican York o una persona que tenga mucho tiempo sin venir al país que no llegue, se demonte de un avión y vaya a Lidia a la cafetería y se tome una cerveza. Bien fría. Pues el primer viernes de agosto se conmemora el Día Internacional de la Cerveza o IBD por sus siglas en inglés. Entonces, históricamente este festejo tuvo origen en Santa Cruz, California, Estados Unidos, en el año 2007, con el fin de conmemorar una fecha en un día de verano y lejos de otras festividades cerveceras. A partir de este momento, la celebración se ha popularizado en todo el mundo, tanto que en la actualidad se festeja en más de 200 ciudades y en cerca de 50 países. Vale la pena resaltar que la cerveza es la bebida alcohólica más consumida en el mundo. La cerveza nació por accidente. El origen de esta bebida se dio en el nacimiento de la civilización hace unos 12 mil años, cuando por accidente unos granos que pudieron haber sido de trigo o de cebada terminaron fermentándose y fue tomada por una persona que se dio cuenta que los aportes de esta le daba a su organismo. Según la página oficial del IBD, hay claros propósitos de esta festividad. Estar con amigos y disfrutar el delicioso sabor de la cerveza, celebrar a los hombres y mujeres que elaboran y sirven la cerveza y reunir a todo el mundo en una celebración de las cervezas de todos los países y todas las culturas en este día. Y no hay un viernes o cualquier día de la semana que usted salga del trabajo y diga, vamos a relajar un chin, vamos a tomarnos una cervecita por ahí. Y hoy viernes precisamente cae muy bien que usted se junte con sus amigos o en familia o su pareja y se tome una cervecita para celebrar este día. Así que aquellos amantes de esta bebida que es sumamente refrescante, no solamente para tomársela en verano, porque yo creo que cualquier momento es ideal para beberse una cerveza, pues felicidades y a celebrar este día internacional de la cerveza. Ángel Luis, hazme el favor, ve a la botellería y traerme una cervecita, una picadera para acompañar, para comernosla en breve. Muchas gracias, bebé. Agradecer a ustedes por la sintonía. Los viernes son de Rosy Jerez y hoy como siempre con un contenido ligerito para ustedes. Miren, quiero hablarles un poco de una nueva tecnología, un procedimiento más bien, un procedimiento estético no invasivo que se está realizando en esta ciudad de Moca de manos de una profesional. Ella es la doctora Arelis Batista, es cosmiatra, además nutrióloga y está ubicada en la plaza Soho, el primer nivel aquí en Moca. Y ustedes a continuación van a ver las siguientes imágenes y yo les hablaré un poco de lo que es este nuevo procedimiento que ha llegado a Moca y se llama Oxijet. Pues les comento que la técnica Oxijet es un tratamiento con oxígeno no invasivo que utiliza una sonda de presión de oxígeno suministrando el ingrediente activo en las capas profundas de la piel, con una piel mucho más joven como resultado. Atentos a las imágenes que están viendo a continuación. El tratamiento facial Oxijet es adecuado para las personas alérgicas y se realiza en unos 90 minutos. Los resultados son visibles de inmediato y son de larga duración. Es un método alternativo de rejuvencimiento de la piel muy conveniente, incluso para los jóvenes de entre 20 a 30 años de edad. El tratamiento facial Oxijet le proporciona lo siguiente a la piel, atención, reducción de arrugas profundas, restricción de la línea de expresión, regeneración de la piel, liberación de los músculos faciales rígidos, mejora de las marcas de acné y la pigmentación de la piel, escote y pecho con aspecto más joven. Antes del tratamiento con Oxijet, la zona del tratamiento debe ser esterilizada a fondo. El tratamiento facial Oxijet es sin aguja, eso es lo más interesante que tiene. Es indoloro y no requiere anestesia. A diferencia del Botox, no es agresivo y no altera las expresiones faciales. Puede reanudar sus actividades rutinarias justo después del tratamiento. Para un efecto impecable y duradero, debe repetir el tratamiento tres veces en un periodo de dos a tres semanas. Y ahí estamos viendo en pantalla cuando la doctora Arelis Batista le realizaba este procedimiento a mi madre Carmen Sánchez, que de hecho dándole unos cariñitos para que su piel luzca mucho más joven, para el ánimo, para que el ánimo mejore también porque mientras mejor usted se ve, mejor imagen proyecta y de mejor ánimo se pone. Bueno, es así, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Cuando tú te sientes bonito, te sientes como que te vas a comer el mundo. Pues hoy en día debemos nosotros como seres humanos cuidar nuestro interior, pero no descuidar nuestro exterior, porque va pasando el tiempo, vivimos en un país con un clima muy tropical y debemos cuidar nuestra piel. Y este procedimiento automáticamente conocí a la doctora Arelis Batista, dije que se lo iba a regalar a mami porque de verdad que su piel ha dado un cambio. Vamos a seguir haciéndole el tratamiento y a repetir. Y además, para poder recomendarlo, tenemos que darle uso, ¿verdad? O que una persona cercana, pues, esté realizándose el tratamiento. Ya en la próxima semana estaremos entrevistando directamente a la doctora Arelis Batista para hablar un poquito más de esta nueva técnica o más bien este procedimiento estético no invasivo Oxjet. Yo también me lo voy a realizar, ya verán muy pronto, porque déjenme decirle, acércate un poquito, vean. Acércate, acércate. Yo tengo, señores, 36 años y gesticulo mucho. Entonces, se me están haciendo, se me están marcando, producto también del maquillaje, las líneas de expresión. Como me sonrío mucho, se me hacen los surcos sagenianos, así se llaman. Y como gesticulo mucho, se me hacen esas líneas de expresión. Entonces, hay que mejorar esa piel. Y ya verán ustedes los cambios en el rostro, tanto de mami como de una servidora, gracias a este nuevo procedimiento denominado Oxjet. Y conocerán un poco más de la doctora Arelis Batista, que lo realiza con mucha profesionalidad. Ella es cosmiatra y además nutrióloga. Aparte de que usted puede recibir este servicio, también puede hacer su plan nutricional para mantener su figura aún mejor. Así que estén atentos a lo que vamos a hablar con la doctora, ubicada en la Plaza Soho Mall, primer nivel. Y hay algo interesante, pasando a otro tema que realizó la Alcaldía de Santiago y es un muro para los merengueros. Vamos a ver un poco de estas imágenes a continuación y luego vamos a hablar de lo que ocurrió en Santiago de los Caballeros con esta inauguración de este mural a los merengueros. ¡Lindísimo, lindísimo! Es una iniciativa bellísima. Todo el que se pare por ahí va a tener que pararse y andar al paso a la vera, a nuestro querido Gulfido Vargas, Cuco Baloy, Rubi Pérez, Yori Ventura, Sergio Vargas, Quirito, Juan Luis Guerra, Edi Herrera, Fernando Villalona, Ramón Orlando, Cuco Baloy y el otro de allá, a Félix Rosario, yo creo que es. Es muy bien todo, muy bien todo. Está cumpliendo con un precepto de nuestra Constitución, al arte, a la cultura, hay que gastarle dinero. Y el Estado es que está combinado a eso. El merengue sigue latiendo, míralo ahí. Es una gran representación del merengue dominicano y haber sido elegido ser parte de este mural de Santiago es algo maravilloso de verdad, maravilloso de verdad y me siento honrado de haberme elegido como hijo previlecto de Santiago. que debieran copiar su inquietud por preservar nuestra personalidad, nuestra cultura y lo que ha sido uno de los mayores embajadores de toda la historia, el merengue. Aplaudimos eso y estamos muy agradecidos y lo damos gracias a Dios. Ojalá y esto lo puedan imitar toda la región. La Alcaldía de Santiago de los Caballeros dejó inaugurado un primer mural en honor al merengue declarado por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad donde 12 merengueros fueron plasmados por artistas del Pincel en un espacio cedido en la Avenida 27 de Febrero. El desvelizamiento se hizo ante la presencia de los merengueros Fernando Villalona, Ramón Orlando, Eddie Herrera y Sergio Vargas. El mural rinde honor a los merengueros que han paseado este ritmo dominicano por varios continentes como Johnny Ventura, Wilfrido Vargas, Juan Luis Guerra, Cuco Valoy, Fernando Villalona, Ramón Orlando, Eddie Herrera, Sergio Vargas, José Ito Mateo, Diony Fernández y recientemente fallecido Rubi Pérez y Héctor Acosta El Torito. Los merengueros homenajeados fueron reconocidos por el Consejo Municipal y la Alcaldía como hijos adoptivos de Santiago a excepción de Eddie Herrera que fue declarado como hijo predilecto. Todos recibieron sus respectivos reconocimientos de la mano del presidente del alcalde Abel Martínez y de Luis José Esteves, presidente del Consejo Municipal. En el caso de José Ito Mateo se hizo de manera póstuma. El alcalde Abel Martínez manifestó que hoy han desvelizado una obra de una joven artista que junto a un grupo de artistas han transformado más de 800 paredes sucias con mensajes negativos con grafitis, con mensajes de guerra, de odio y lo han transformado. Los han cambiado y los han sustituido por amor, cultura, arte, folclor. Agradeciendo a la muralista Anilcia de Luna y al empresario Yeyo Ochoa la ferretería Ochoa por ceder el espacio en la pared para plasmar la obra de arte. Déjenme decirles que me parece sumamente interesante lo que está realizando Abel Martínez en Santiago de los Caballeros porque estos murales vienen a darle vida a lo que es la ciudad corazón. Recientemente estuve por el sector de Los Pepines en Santiago tuve la oportunidad de realizarme algunas fotografías para nuestras redes sociales y lo bonito que se ve este sector de Los Pepines entre otras calles principales por ejemplo en la calle 27 de Febrero de Santiago ahí también se ven unos murales bien elaborados, bien pintados que le dan como esa alegría y hace ver la ciudad mucho más limpia y bonita. Y con el tema del merengue nosotros debemos cada día resaltar aún más este ritmo autótono de nosotros los dominicanos porque donde quiera que vamos, no importa en qué lugar del mundo el merengue identifica a nosotros que debemos sentirnos orgullosos de este ritmo que fue declarado como patrimonio de nuestro país. Así que arriba nuestro merengue y muy bien este mural por el alcalde de Santiago Abel Martínez y de hecho los artistas que están plasmados en este mural, en su pintura son artistas que reconocemos su trayectoria y su calidad. Qué bonito, ¿eh? Pronto estaremos también dándonos la vuelta por Santiago y a ver en persona este mural del merengue dominicano. Agradecer a nuestra gente que nos patrocina aquí en Tres Jerez. Ashley Comercial tiene electrodomésticos en general, excelentes facilidades. Recuerda que tenemos cuatro tiendas, estamos en San Víctor, Juan López, en la calle Presidente Vázquez, casi esquina Inver, y también nos puedes visitar en la calle José María Michel. Ashley Comercial, recuerda que tenemos todos los electrodomésticos al mejor precio. Y a tan solo 20 minutos de Mocca a la Vega, Galeto Risto Restaurán, un ambiente acogedor para pasarla bien con tus amigos, tu pareja, tu familia. Y es que Galeto Risto Restaurán fusiona los sabores exóticos de la comida asiática y además disfrutas de excelentes bebidas y una gran variedad de cocteles. Galeto Risto en la calle Padre Adolfo, esquina Señoritas Villa. Galeto Risto, ven a disfrutar del buen ambiente de Galeto. Vamos a continuación a ver este video porque debemos cuidar nuestro físico. Y en el Gold Gym, que de hecho me soplan por ahí que hay una remodelación de este excelente gimnasio, están impartiendo unas clases denominadas Military Fitness. El Military Fitness es muy parecido al Boot Camp. Son ejercicios que se hacen de manera intensiva cuando usted quiere bajar de peso. Pues vamos a conocer un poquito más del Military Fitness, que es impartido por nuestro querido entrenador Alex en el Gold Gym. Juan Miguel, ¿tienes las imágenes? Los beneficios físicos de este tipo de entrenamiento son muy variados. Es una manera rápida y efectiva de perder peso. Reduce la grasa corporal al mismo tiempo que tonifica los músculos. Además, aumenta la fuerza y la resistencia. Entre un 25 y un 100% e incrementa el nivel de energía, lo que soluciona problemas de ansiedad y del sueño. Fortalece la mente a través del crecimiento de la fuerza de voluntad. Y también mejora el sistema inmune, reduciendo así el riesgo de contraer enfermedades. ¿Se da cuenta la importancia de hacer ejercicios? Pues para muchas personas, uno de los beneficios más importantes de este tipo de entrenamientos es el tiempo. Es altamente recomendable para las personas que cuentan con poco tiempo para ejercitarse. Esta práctica ofrece un entrenamiento más exigente y variado y requiere poco a ningún equipo especial. Para realizar este entrenamiento, es importante informar al instructor si se tiene problemas de salud o necesidades especiales. Y si tiene dificultad con un ejercicio en particular, a pesar de ser un entrenamiento en grupo, siempre se pueden adaptar los ejercicios de acuerdo a las necesidades de cada participante. Es una actividad que se puede realizar todos los días. Sin embargo, siempre es bueno dejar al menos un día a la semana para la recuperación. Usualmente se hacen al aire libre y permite un número de participantes bastante alto, ya que se organizan grupos de personas que deben pasar por varias estaciones. En este caso, el Military Fitness también se realiza en un salón como este, que está habilitado en el Golden, puede ser cerrado o techado, y allí puedes realizar estas excelentes actividades físicas en circuito que te van a permitir bajar de peso y mantenerte más activo y saludable. Vamos a ver más del videíto. Interesante, ¿no? ¡Gracias! 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 Entre Jerez, es auspiciado por Ashley Comercial, con el mejor financiamiento y los electrodomésticos a buen precio. Ashley Comercial, visítanos. Colibunel Center, para el cuidado de tus uñas, de las manos y de los pies. Estamos ubicados en la calle Rosario, en esta ciudad de Moca. Colibunel Center. Lavandería Williams. El lavado y el secado de tu ropa con el servicio a domicilio más eficiente. 809-578-4785. Doctor Guerrero Contunti Cáceres, Moca. Lavandería Williams. Casa Dominicana, electrodomésticos en general. Excelentes facilidades para que te lo lleves todo. Casa Dominicana, Independencia 29. 809-577-6930. ¿Por qué una sola pantalla no es suficiente? Entre Jerez en las redes sociales. Entre Jerez en familia. Gracias a mi querido Cris, que está haciendo cámara eficientemente. Y a aquel sentado allí. ¿Por qué él debería estar haciendo los videitos del history de la red social de Entre Jerez? ¿Verdad que sí? No, pero él está ahí sentado, muy bien ubicado. Me imagino que debe estar hablando con alguno de sus amigos. Ángel Luis, te quiero muchísimo. Un beso para ti. Gracias a Juan Miguel Jerez, que está en los controles. Yo vengo diferente, los vienes. ¿Tú te has dado cuenta, verdad que sí? Hasta en la conducción del programa, porque lo vienes, yo hago lo que yo quiera. Ya en los otros, los demás diales me controla. ¿Tú entiendes? Agradezco a la tienda que me viste, como siempre. Y es tienda Blanco y Más. Con este modelito en blanco y negro que me fascina. Tiene las mangas con unos detalles hermosísimos. Miren qué bonito se ve, ¿verdad? Con un corto muy, muy bonito. Y se ve sumamente delicado. Y es que en tienda Blanco y Más usted encuentra el atuendo ideal para ti, no importa el estilo que quieras llevar. En la Plaza Deli, primer nivel en esta ciudad de Moca, está Blanco y Más. Síguenos en las redes, arroba blanco y más, para que veas todas las bellezas y mercancía nueva que acaba de llegar a esa tienda que me viste, como siempre. Saludos para Miguelina y Nathalie. Miguelina está monísima con su nueva nieta. Está loca con esa nieta hermosísima de su hija. Un beso para la familia y gracias, como siempre, por el cariño. El Salón Rafaelina siempre está innovando para ofrecerte un servicio de calidad. Recuerda que el Salón Rafaelina está más amplio, cómodo, en unas instalaciones mucho más confortables. Entonces, los días de semana tenemos actividades y este próximo miércoles 8 de agosto tenemos una actividad con la marca Redken, un workshop donde nos van a hablar de los beneficios de utilizar estos productos para el cuidado del cabello. Y además te van a realizar tratamientos, color, te van a hablar de lo bueno que es usar el shampoo de ellos, de Redken. Y de todas las líneas, también los acondicionadores, los tratamientos profundos. Esa es la vuelta por la Plaza Sunrise, módulo 209, Salón Rafaelina. Gracias por las atenciones que siempre nos brindan. Entre Jerez. Viernes son míos. Luego de aquí estaremos compartiendo en el patio de Bellas Artes con una actividad muy bonita, karaoke. Tenemos un bizcocho allá en el patio de Apratelmepe, porque estamos celebrando los 20 años de esta institución. Y que por ahí se acerca el seminario de este año, siempre auspiciado por COPADP. Vamos a traer fotografías ya en los próximos días de la actividad del día de hoy en el patio de Bellas Artes. Nos vemos ahora. Quédense en sintonía. Los viernes entre Jerez son míos. Y el gobierno del presidente Danilo Medina ha implementado el sistema 9-11 y lo está haciendo de manera paulatina en diferentes provincias del país. En esta ocasión, puso en operación los servicios del Sistema Nacional de Atención de Emergencias y Seguridad 9-11 en la provincia de Peravia, con el que se pretende brindar la asistencia a 193.869 habitantes de distintas comunidades de esa zona. En un acto celebrado en la gobernación provincial de Peravia, pues en el sur del país, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, anunció que la meta del gobierno para el 2020 es llevar el sistema 9-11 al 92% de la población dominicana. Vamos a ver parte de esta inauguración, de esta puesta en funcionamiento del sistema 9-11 en la provincia de Peravia. A la implementación del Sistema de Atención, Emergencias y Seguridad 9-11 en los municipios de Baní, Nizao y Matanza, y en todos sus distritos municipales. Peraveenses en sí, van ni lejos. Estas son tres comunidades de gran progreso económico, caracterizadas por la unión y dedicación de sus habitantes a conservar sus costumbres, valores y tradiciones. El educador e intelectual puertorriqueño, el sueño María de Hostos, quien al visitar este municipio por primera vez en el año 1883, dijo, y citó, Baní es una familia, deslumbrado por el esfuerzo comunitario para llevar a cabo sus obras más necesarias. Con los proyectos que usted le aprobó en su visita a Sorpresa URSS, que hizo la provincia de Peravia, la planta procesadora de mangos hidrotérmica y la planta para exportar tanto a Estados Unidos como a Europa. Gracias, y tengo que hacerlo, con el perdón de la concurrencia. Ayer se inició... El compañero Wilton Guerrero dijo lo del 9-1-1, a mí me tocaba darle las gracias por el funcionamiento, pero dio detalles de lo que es el 9-1-1. Pero quiero decir que nuestro ayuntamiento municipal estará dando el apoyo y la logística necesaria a través de los mecanismos de dirección de 105 juntas de vecinos que pertenecen y están... En esa acción, una vez sale una vez a auxilio, llamaron una vez a la ambulancia. Nos percatamos inmediatamente de que él tenía un trama leve en el área del tobillo izquierdo, a lo que procedimos a inmovilizar inmediatamente el área afectada con bastante cuidado y mucha precaución para no agravar la condición del paciente. Lo abordamos en la universidad... ... pasado. Les aseguro que está cerca el día en que el 9-1-1 llegue a todos los rincones del país y a toda la población. Y la verdad es que no puedo ocultarles el orgullo que sentimos al saber que nuestro 9-1-1 es un servicio tan valorado por su calidad y eficiencia que la gente lo espera con gracia. En cuanto a la movilidad de las unidades, el funcionario indicó que se destinará a la provincia nueve ambulancias básicas, cuatro avanzadas y trece motoambulancias. El funcionario también anunció que para completar las emergencias de salud en Peravia y en todas las provincias donde se expandirá el servicio, se están ejecutando las mejoras de todas las salas de emergencias de los hospitales de la zona, tanto en la infraestructura como un equipamiento con la coordinación del Servicio Nacional de Salud SNS. Interesante esto del 9-1-1 sobre todo porque se presentan muchas emergencias y se hace necesario cada día el 9-1-1 en todas las provincias de República Dominicana. Enhorabuena. Y para despedir, los viernes de Rossi entre Jerez nos trasladamos hacia Santo Domingo, específicamente a la empresa Telemicro. Allí conversamos con un talento, la Beba Rojas. Ella es venezolana y nos habla más de su vida. Entre Jerez no se me mueva. Chama, ¿y cómo te haces para tener tanta energía? Ay, tan bella, mi amor. Yo no sé, yo creo que la energía, les digo la verdad, me la da mi hijo de siete años que es impresionante como a la hora que se levanta, a la hora que se acuesta, o sea, le cuesta hasta quedarse dormido y esa energía me la transmite a mí y también el amor de madre y por supuesto el cariño que todos ustedes siempre nos están mostrando tanto a nivel personal como en las redes sociales. Muchísimas gracias por el apoyo, de verdad. Hablaste de redes sociales, pero tú eres loca con tus seguidores. Sí, de verdad que sí, a mí me gusta, yo intento contestarle a cada uno, vamos para acá, estamos en vivo, señores, por eso, de esta entrevista, pero ustedes entienden, este es el fragor del momento, están montando la orquesta que viene a continuación y hoy el programa, yo no sé si es por el hecho de que estemos las mujeres solas que estamos desatadas, entonces el programa ha estado como que mucho contenido y el tiempo se nos ha hecho cortito, así que estamos de corredera, pero gracias a ti por entender, mi amor, hacer esta entrevista ha sido algo difícil precisamente porque estamos solas, honey, y yo el día de hoy, nuestros chicos están por allá, por New York. Mira, te viniste de Venezuela, aparte de hacerte bullying, con el acento, ¿cómo te tratan los dominicanos? No me hacen bullying para nada, el dominicano está acostumbrado al acento venezolano desde hace muchos años, recuerda que las telenovelas que se vieron aquí en un inicio fueron venezolanas, los programas que aquí más llegaban en otros años eran precisamente los venezolanos, el dominicano está súper, súper acostumbrado a la manera de hablar del venezolano y hasta les gusta, ay, háblame, háblame, me encanta cómo hablan los venezolanos y yo gracias, mi amor, esa es la idea, que te guste cómo hablo. De verdad que me encanta lo que haces, pero iniciaste en Benevisión y fuiste comediante en el programa Muy Visto Bienvenido de Venezuela. Sí, 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 claro que sí, allí estuve justamente los últimos seis años del programa, ese programa estuvo al aire durante 20 años, se pueden imaginar qué cantidad de tiempo, dos décadas al aire, no es fácil, y yo estuve los últimos seis años, pero te puedo decir que los aproveché al máximo, porque además entré en Bienvenidos durante su etapa de internacionalización, lo que me hizo viajar por toda América, te estoy hablando de Norteamérica, Suramérica y Centroamérica, gracias a Dios. Pero te has quedado un lugar y un espacio muy especial, porque tienes muchísimo talento y eres súper simpática. Ay, tan bella, bueno, lo de simpática, se los agradezco muchísimo, porque eso es muy subjetivo, eso depende del gusto de cada quien, sin embargo, realmente puedo sentir que la mayoría del público me ha recibido de esa manera, cosa que agradezco infinitamente, yo siento que las personas que somos realmente espontáneas, naturales, lo transmitimos, yo siento que esa pantallita le permite al televidente saber realmente quién eres tú y más maravilloso es cuando no se trata de un personaje, sino que puede ser tú, yo he hecho muchas telenovelas en las cuales me ha correspondido interpretar personajes que no se parecen en nada a mí y de repente cuando eres presentadora, pues ya es el ser humano el que sale como presentador, no es un personaje y eso es muy rico. ¿Qué tan difícil combinar la belleza con la cabecita? No es nada difícil, yo siento que estamos viviendo un momento en el cual gracias a Dios muchas, no puedo decir que todas lamentablemente, pero muchas mujeres se están preocupando precisamente por no ser solo una imagen porque la imagen pasa, así como el tiempo pasa, pues la imagen también, en cambio cuando te queda alma, te queda corazón y te queda cerebro, nadie puede contigo. ¿Cuál ha sido la magia de tú conectar con el público porque de verdad que tienes muchísimos seguidores y aparte eres presentadora en la opción de las 12 con el personaje también Wendy, ya nos están mandando a cortar, es horrible, bueno mis amores realmente el secreto de conectar siento que es eso, la autenticidad, ser tú mismo, de repente no ser tan posado, no ser tan, no, eres tú, eres tú y ya y la gente te identifica de esa manera, a mí en la calle me ven, me abrazan y yo sentí en ese momento como que si ha almorzado con esa persona porque te sienten cercano y eso es lo más bonito de este trabajo. Beba, gracias, de verdad un besito, te queremos mucho, es rapidito porque estamos en vivo, en vivo y esto es así pero de verdad que nos hemos sentido muy contentos y la Beba Rojas es súper simpática y sobre todo talentosa. Continuamos desde Telemicro Canal 5, uno de los estudios el más grande del Caribe donde se realizan muchísimos programas hasta Divido con Jochi se realiza aquí, ¿se dan cuenta ustedes de dónde estamos? Entre Jerez en familia. Entre Jerez en familia. Jerez Grupo Creativo presentó Los viernes entre Jerez son míos. Sintonizanos otra vez viernes siete de la noche Moca Visión de Jerez Grupo 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 de Jerez Grupo